Y bueno, continuamos, estamos de regreso, la una de la tarde con treinta y cinco, me acompaña esta tarde el presidente del PRD aquí en Sonora, del partido de la Revolución Democrática, Joel Ramírez Bobadilla, y bueno, nos va a hablar de cómo va, cómo va la altura de la coalición Fuerza y Corazón por México, pues a quince días de la elección. Joel, bienvenido y gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti y a todo tu auditorio por escucharnos, buenas tardes y pues aquí, trabajando, ¿no? En las campañas, a media campaña. Sí, Joel, bueno, pues ha avanzado muy rápido, ¿cómo lo consideras tú? ¿Cómo va hasta este momento? ¿Cómo ha cobrado fuerza la coalición? Bien, pues un trabajo muy arduo en todo el estado, la coalición caminando los candidatos, más en Hermosillo, obviamente por ser la capital, se ve más que otros municipios, no menos importantes como de Sobredón, a Bojoa, a Nogales, y con un trabajo importante de los compañeros avanzando, nosotros creemos que vamos por buen camino, creemos que vamos a tener buenos resultados en este proceso electoral, y obviamente ahorita los candidatos haciendo lo propio, campaña, nosotros haciendo las estructuras electorales, los partidos, los presidentes de los partidos nos toca hacer eso ahorita, blindar también el tema de la elección, estamos viendo el tema de la seguridad pública, cómo se va a dar en la jornada ese derecho a votar de todos, que no exista algún tipo de violencia, o coacción del voto también, estamos trabajando en eso, estamos pidiendo también al gobierno, tanto municipal, estatal y federal, que hagan lo propio en tema de seguridad pública, entonces eso estamos trabajando ahorita todos. Oye Joel, y bueno, ¿cómo se ha posicionado el PRD en particular en estos últimos días que van de la campaña? Bien, en el caso de la capital de Hermosillo, nosotros traemos un cuadro muy importante, que es José Celaya, participando en la planilla del Toño Astia Sarán, entonces él está encabezando la lucha de la izquierda, nosotros siempre le hemos apostado al tema social, estamos trabajando en eso, y en los municipios igual, estamos representados con compañeros, y encabezando algunos distritos, algunos ayuntamientos, vamos en tres figuras, recordemos, en una coalición parcial, en una candidatura común, y solos también traemos algunos municipios, donde nosotros creemos que vamos a hacer muy buena votación. Oye Joel, entre las actividades que traen ustedes, es diferente, pues unos son candidatos y ustedes son presidentes de los partidos, ¿en qué etapa estás tú como presidente del PRD? Bien, ahorita nosotros estamos viendo los RC y RG, representantes generales, representantes de casillas, recordemos que ellos son los ojos de los partidos y de los candidatos en las casillas, entonces para cuidar precisamente el buen transcurso de la votación, están los compañeros representantes, y estamos trabajando sobre eso, en nivel federal, con Sochi, en nivel estatal, con los senadores, candidatos a senadores, y en los municipales, con los alcaldes y diputados locales, entonces estamos en eso, en capacitar, en llevar toda la información a los compañeros, para que hagan un buen uso ese día de la jornada electoral. Oye Joel, a lo mejor, es un poco, a lo mejor no es muy impactante lo que te voy a preguntar, pero en este caso, en las elecciones anticipadas, que en los diferentes centros presidenciales, ¿el PRD tuvo algún representante en estos centros de votación? Sí, de hecho, tuvimos un percance en Aguaprieta, en Aguaprieta, nuestros compañeros de toda la coalición, no dejaron entrar a nuestros representantes, entonces sí hicimos un procedimiento ahí a la autoridad electoral, el por qué no nos están dejando entrar al centro penitenciario, donde se hagan la votación, pero ya pusimos nuestro escrito de incidentes, perdón, para que se ha tomado en cuenta, ¿no? Pero sí, hemos estado presentes los tres partidos políticos y la ciudadanía también, que ellos nos están apoyando también a vigilar ese buen proceso que se debe llevar en las votaciones anticipadas en este caso. ¿Qué temas contemplan estas capacitaciones que están dando, que serán los vigilantes de las casillas? El qué se permite, qué no se permite hacer, ¿no? Primeramente, recordemos que también se da mucho por las figuras que tenemos, el anular votos, ¿no? Entonces, enseñarles cuáles son los votos nulos, cuáles no, y precisamente también los incidentes en la casilla, ¿no? Que no haya disturbio, que no exista algún tema que pueda caer en una irregularidad cuando cuentan los votos, cuando hacen las actas de escrutinio, entonces eso es lo que estamos haciendo, dándoles las herramientas a nuestros compañeros para que coadyuven, ¿no? Que se haga un proceso electoral limpio, ¿no? Que es lo que estamos pidiendo. ¿Cuántos representantes va a tener el PRD? Pues mira, la idea es tenerlos, toda la representación, son muchos, la verdad son nomás en Hermosillo, son 1.200 nomás de una sola elección, nosotros le llamamos tres elecciones, estatal, federal y municipal. Entonces, creemos que vamos a cubrir todos los representantes, estamos trabajando para eso, junto con los compañeros candidatos que también tienen que aportarle, ¿no? Su gente de confianza, podremos llamarle así. Y en los distritos locales y municipales, también que estén nuestro representante cuidando las actas, cuando se cuentan las actas, cómo se hacen, para que nos den los resultados. En el caso del PREP, en el Instituto Total Electoral, ahí estará nuestro representante, en nuestro caso es el maestro Navarro, Carlos Navarro, que estará muy al pendiente de los resultados que estén llegando al Instituto del Día de la Jornada. Bueno, ya por último, Joel, se vienen los cierres, los cierres de campaña, ¿cuál es tu llamado a toda la población y sobre todo a los candidatos? Pues mira, el llamado siempre ha sido salir a votar. Primeramente creemos que tenemos que hacer una cultura de salir a votar, por quien quieres pero sale a votar. Claro. Y ya después, obviamente, pedir el voto para el PRD. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siempre al lado de la gente. Siempre nos ha gustado el tema de la sociedad, el tema de los que menos tienen, y siempre nuestra política pública ha sido dirigida hacia ese pedazo. Pero yo creo que ahorita lo más importante, en Sonora particularmente, es que salgan a votar, porque tenemos de los menores índices de votación del país. Entonces yo creo que si todos salimos a votar, gana la democracia primeramente y después ganamos los partidos políticos. Joel, te agradezco que hayas estado con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes y al orden siempre.